Señoras y señores, Morena pide a través de su representante ante el INE que precisamente el Instituto Nacional Electoral investigue estos dineros desde Estados Unidos a mexicanos contra la corrupción y la impunidad a Claudio X. González por ser el promotor de este invento perverso, esta alianza va por México. A través de redes sociales surge este video del diputado representante de Morena ante el INE. Presta atención. Claudio X. González va por México y mexicanos contra la corrupción forman parte de la oposición en México y están recibiendo recursos económicos del extranjero. Esto está prohibido por la ley. Hoy presentamos una queja para que investigue el INE. Pedimos que sea el Consejo General quien se pronuncie sobre las medidas precautorias. ¿Qué harán Lorenzo y Ciro? Seguramente eso la para la oposición que es lo que han venido haciendo. Pero nosotros seguiremos insistiendo. Así como han sido destrictos en algunos casos, pedimos que en este caso investiguen con todo el rigor de la ley porque es prohibido que gobiernos extranjeros estén financiando grupos opositores. Claudio X. González claramente tiene una línea en contra del gobierno. El INE tiene que pronunciarse. Bueno, pues a ver qué dicen los Lorenzo Córdoba, los Ciro Murayama, porque ya ve que no se les da mucho esto de claridad a la hora de ser jueces, a la hora de ser árbitros. Estamos al pendiente de lo que ocurra en torno a esta investigación que se pide sobre Claudio X. González, mexicanos contra la corrupción y la impunidad y el posible financiamiento de esta alianza macabra PRI-PAN-PRD impulsada por el empresario Claudio X. González.